Hola. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy voy a comer unos ricos mangos chilecitos. Y vamos con estos chiles, vamos a probarlos. Y me va a ayudar mi papá. Primero vamos a ayudar. Este. Y vamos con qué vamos a empezar. Con este. A ver, ayúdanos. Una, dos, tres. Si quieres ir a déjalo y agarra otro, a ver. ¿Qué otro chile quieres? El Valentina. El Valentina, espero que no me crecciones, ¿eh? ¿Crees que le echamos a Miguelita? Sabe rico. Valentina no me crees que le... Mmm. 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 ¿Vale? y y ya a esta por hoy dale like si les gustará ¡Adiós!